La pequeña isla que están apreciando, señor, vamos a apreciar las maquizapas o monos araña, que directamente le conocemos como monos araña o maquizapas. No se acuente. Cuenta. También le conocemos, más conocido con la familia de Michael Jackson. Más antes Michael Jackson era negro. Y dentro del agua, señor, dentro del agua que están apreciando, vamos a apreciar un del sur rosado, que su nombre es Guairurín. Pero no sale mucho. Allá lo vamos a apreciar. Allá está aquí. En el perro rosado. No se cae el agua, el mono. Así que, máximo, digamos, con las colas siempre se sostienen. Que si basta que se cae, ya no salen. Que si no es como una persona, que no es como otros animales, que sabe nada. Así que basta que se cae, se comienza a ahogar. Bueno, nosotros le consumimos como monos, araña o maquizapas. Siempre se sostienen con la corazón. Esta es una especie de proteína que lleva el mono.